¿Qué está haciendo ese... ese luca? Curioso ¡No, no, no! Muy interesante ¡Oh, Diego! ¡Diego! A ver, ¿cómo saben gatitos? ¿Gatitas? Mira, Diego ¿Qué fue un maricón este? ¿Qué es eso? Mamá, ahí está tranquilo Este es Diego, mi gatito, mi bonito Abri aquí al ojito Y mírenlo Y adelante, seguimos con Diego Este es nuestro gatito Diego 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 Diego, te he futuro De la misma Yo me imagino si tengo un canal Hola, aquí está mi gatito Todavía no se va a hablar ¡Buenito, Liguito!